Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, son unos poquitos menos, pero bueno, nos hemos quedado explicando un poco como es el editor, ¿vale?, escútenme. Yo voy a ir a tope un poquito porque como tenemos media hora, tenemos una hora entera en computo, pero media hora es para ver el administrador, ¿vale?, así que voy a ir un poquito a tope. Título, empezar a escribir, pues, empezar a escribir el contenido de la web, ¿vale?, aquí, vamos, vas a poder redactar, escribir los textos que necesiten, el contenido que necesiten, ¿vale? En una entrada de cómo administrar el panel, pues bueno, empezaríamos a escribir, por ejemplo, esta ponencia, de escribir esta ponencia, pues estamos hablando, vamos a hablar de tal, hemos hablado de esto, de lo otro, ¿vale?, e iríamos generando el contenido, ¿vale? Esto, ya os digo, vamos a atentarnos más en cómo manejar el administrador del WordPress y no tanto en cómo escribir la entrada, pero vamos. Bueno, cómo funciona el administrador, el efecto de contenido, ¿vale?, si le dais aquí Gutenberg, si le dais al más, ¿vale?, veis que hay una serie de bloques, de funcionalidades, ¿vale?, de características que podemos elegir, ¿vale?, aquí hay muchos. El bloque de párrafo, es el bloque que nos viene por defecto, aquí escrito, ¿vale?, cuando vamos a escribir y le damos al Enter, es el bloque que nos va creando, son bloques de párrafo. Mucho. Si empezaron a escribir, y quisiéramos, por ejemplo, poner un título, vamos a empezar aquí a escribir, dale a ver abajo, ¿vale?, aquí ahora que quisiéramos colocar otro título, tiene dos posibilidades, o aquí, ahí está, o, irte aquí y irte a la encabezada, ¿vale?, a esa te deis y escribes otro título. Perdona, me salen solamente páginas. ¿Tengo que hacer una página primero para que salgan ya entradas? No. Vale, entonces aquí escribiríamos otros encabezados. Hablando un poco sobre la estructura de las entradas, esto va a ser un H1. Esto es una cabecera principal. Siempre tiene que haber un H1 en la web, para los buscadores y demás. No nos vamos a centrar en explicar eso. Y luego el contenido tiene que estar estructurado por H2 y dentro de los H2, H3. Y luego dentro de los H3, H4 y así. Tiene que haber una estructura con los títulos. No significa que esto es un error mucha gente. Voy a poner un H4 porque lo quiero más chiquitito. Eso no tiene nada que ver con el tamaño del texto. Eso es la estructura del contenido. De hecho, crear un H2 ahí. Y escribirlo. ¿Esto va a ser? Sí, es diferente. Ah, ¿con la titulación? Sí, claro. Porque es un título. Es un... No es un párrafo como este. Ah, bueno. Esto vamos a poder editarlo y esto va a depender del tema que nosotros tengamos instalado. Que ahora iremos con apariencias y temas. Estoy en título 3. Y por ejemplo, pon aquí otro... Pon dentro de... Pon otro... Pon un H3 aquí, por ejemplo. ¿Vale? Para que veamos... Para que veamos... Para que veamos... Para que veamos... Estar en color gris. Bien. Pero como hemos colocado un H3 y no hay un H2 por encima... Dice... Oye... Te lo ponen a la gira. Oye... Esto... Está mal. Antes de... Antes de un H3 ponme un H2 y luego ya vamos al trabajo. ¿El límite es H4 o...? Hasta H6. Pero aquí... Incútenme... No me he fijado. Creo que hasta H4. Si yo no... Aquí a la derecha... Aquí piensa que... Si la... Hasta H6, vale. Ah, vale. Perdón. No lo he visto. Lo... Lo... Hasta H4. Sí. Ya H4... Está bien, ¿no? Normalmente... Si no hay una jerarquiza demasiado ya... Mejor puedes coger ese contenido y ordenarlo de otra forma. Oye... Puede darle otro orden a ese contenido. Ah, pues... Y una vez que tú editas... Porque has dicho que esto se puede editar con los... Con el tema que tú editas. Una vez que lo editas... Eso ya se queda para todo... No. De hecho, tú vas a poder tocarlo cuando... Cuando quieras. Vale. No recomiendo. Una vez que ya se la voy funcionando... Lo que no recomiendo es cambiar este tipo de arquitecto. ¿Vale? ¿Por qué? Por el tema de palabras clave y todo eso. Creo que en un taller después que vas a hablar un poco sobre eso. O sea que... Pero si tú no tienes cuidado de... Tocarlo... Pongo este dentro de un mero cambio... Dentro de un mero cambio... Eso... Eso puede ser... ¿Las jerarquías son para luego añadir hipervínculos o algún tipo de cosas? Las jerarquías más... A los 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 jerarquías más... Pero me refiero a los H2, H3... ¿Para qué sirve entonces la jerarquía aparte de...? Porque claro, si no con cambiar el tamaño yo ya consigo una estructura. Sí, pero es para que Google entienda mejor cómo está estructurado. Ah, bueno, entienda qué es lo más importante... ¿Sabes? Para realizar alguna búsqueda, por ejemplo. Claro, claro, eso es para... Esa estructura de contenido está pensada para los... O sea, esto está pensado para los mejoradores. Siempre que hayamos... Cuando están poniendo un título hay que ponerlo con el bloque de título. Exactamente. Porque después el código que genera... Está optimizado para que los buscadores... Exactamente. Vale. ¿Se puede cambiar el tamaño de la letra? Sí. Se lo voy a cambiar. La de los kits. Lo que... Y así hace los párrafos... Te viene aquí el tamaño de la fuente. Ah... Y así puedes darle... Además, te voy a ponerle el número. Aquí a la derecha... O sea, aquí viene cierta información. ¿Vale? Pero siempre a la derecha, cuando pinché en el bloque... Os va a aparecer... Información adicional. Todas las opciones del bloque... Todas las opciones del completo del bloque... Todas las opciones del bloque... Va a estar a... A la derecha. ¿La tecnología se puede añadir? Sí. Lo que vamos a hacer... Vamos a ver cómo funciona todo esto. ¿Vale? Y... Luego vamos a ver cómo podéis cambiar de temas... Cómo podéis... Editar eso. ¿Vale? Eh... Vamos a explicarlo de una manera... Muy básica. Que no tengáis que... Que... Tocar código ni nada. ¿Vale? Sino que vamos a buscar un tema... Y ese tema es porque nos permita... Cambiar... Entrar en una fuente. ¿Vale? Luego... Posteriormente... Esto ya... O sea, cuantito... Ya os metéis a editar un poco de CSS y demás... Ya esto podéis tocar... Podéis... Tocarlo... Luego le podéis preguntar... Fernando... Cómo... Algunos plugins... Que pueda servirte para editar estas cosas... Mmm... Pero... Eso ya son... Funcionalidades... Adicionales. Perdón... O sea... A medida que estamos metidos en un bloque... En la parte derecha nos va a salir... Todo lo que corresponde... Sí, sí... Pues se entiende... Ahora estoy en un bloque... De... 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 Esto es muy peligroso. Entonces, estos serían bloques muy básicos, pero luego hay bloques que nos permiten tener un contenido un poquito más... Y bueno, fijarse en la detalle más contada. Es que, claro, esta combinación de colores es difícil de leer. Los desarrolladores ya han pensado también un poco en esto. Por ejemplo, vamos a generar bloques de listas, por ejemplo. Si yo voy aquí, el de los más utilizados, pues se encuentra bloques de listas. Pero vamos, estos son los que nosotros vayamos más utilizando, se van a poner aquí. Aquí hay un montón de bloques. Bloques comunes, donde están los de listas, por ejemplo. Ahí, podéis generar una lista. Como consejo, las listas... Es que siempre que podáis usarlo, usadla. ¿Vale? Hay mucho... Hay que estar en Google. Porque es un contenido que está muy bien estructurado y... Y pues hicieron un poco. Eh... Ya lo digo. Antes, con el otro editor, era un poquito más complejo a generar una lista. Pero vamos, aquí es muy sencillito. Puedes cambiar arriba, abajo, en cualquier momento, enumerada y demás. Que tú dices, me equivocado, yo no quería hacer bloques, no tenés que borrarlo todo. Aquí puedes cambiar de bloques. Con el cambiar de tipo de bloques. Si lo veis aquí, siempre aparece... cambiar tipos. Y aquí puedo cambiarlo entre las que se pueden transformar. No todo... Es más, fíjatea. Tú también puedes. Y puedes cambiarlo a cualquiera. De los que son compatibles con esa información. Otra cosa, por ejemplo, muy útil. Que... Que tiene... Bueno, que ya tenía directo artículo también, pero... Eh... Si colocáis un WLB de YouTube, te carga directamente un iframe con el vídeo. De hecho... Bueno... Si quieres... ¿Qué tipo de bloques? Eh... Te queda un... No. Te lo genera solo. Te lo genera solo. Y te queda la ventanita típica de YouTube que te vas a encontrar en todas las páginas. ¿Vale? El insertado de YouTube te lo... Seguramente, si queréis salir donde está, aquí incrustado. Está en todo el contenido que podamos... Twitter, YouTube, Facebook, Instagram... Aquí podéis seleccionar cualquiera de ellos y te va a pedir, mete la URL del contenido que quieras. Por ejemplo, mete... ¿Cómo es de YouTube? O de YouTube. ¿Pero eso cómo era abierto? Eh... Aquí en bloque. O sea, para aquí... Mira, aquí en el más. Sí. ¿Veis? Vale, entonces. Y abajo de todo, cerrando este y está incrustado. Por eso es todo el contenido que es incrustado. O sea, que venga de... De otro... De otra web y demás. Sí, vamos. Eso deja en vez de todo el contenido que sale. Y... No sé si tienes que tener una lista... Aquí hay mucho contenido que podéis... Sí. Una cosa. Sí. El párrafo sí que es fácil cambiar el tamaño de fuente. Pero en los títulos en sí... No se cambia. ¿Con código HTML? No. Los títulos suelen estar regidos. Para que... Un ha sido directo de canal. Un ha sido directo de internet. Lo podéis cambiar. Pero lo podéis cambiar. Claro, porque... El día de mañana no creo que todo el mundo tenga que tener el mismo estilo de fuente... No, no, no. Eso es lo que digo. Que... Es lo que comentan tus compañeros. Vamos a explicar todo esto. Y luego vamos a ver las aplicaciones. Bueno, que los títulos no es una cosa que... A este H2 voy a ponerle... Una fuente de... 50 píxeles y a este H2 voy a ponerle 8. Que es la confusión. O sea, todos los H2 suelen llevar siempre el mismo tamaño. No de toda la web, sino de tu web. ¿Sabes? De tu web todos los H2. Sí, para que tenga sentido. Claro, exactamente. Pero eso es automático. No, no. Eso es automático. Va a depender también del tema que estamos usando. Vale. Pero ahora luego ya veremos los temas más profundos. Disculpa, ¿cómo has tocado el color? Eh... Claro. El color. El color. El de párrafo. El de párrafo. El de párrafo. Pero esto ya fichea con cada blog que la opción es... Sí. O sea, esto... Aquí en Gutenberg... Esto ya... Vamos. Ya lo digo. Gutenberg tiene un montón de funcionalidades y esto... Es que me fallejo en el D. Ya todo está vitalizado también. Yo no tengo eso, eh. ¿Eh? Yo no tengo... La... ¿Está en el bloque de párrafo? Sí, sí. En el bloque, sí. Sí, sí. En el bloque, sí. El de encabezado. Ya queremos el bloque. En el encabezado. Este. Pincha en el de párrafo. Ahí está. 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 Aquí está. Claro, porque no tiene Guten de... Aquí vamos. Ahí está. Aquí está la... Lo que... No, no es así. No, no es así. No. Bueno, aquí hay un tipo de... Por ejemplo, el más, esto es lo que mejora, la primera puede decir, ¿cómo es que sirve? Ya tenéis que mejor en el más. Esto lo que me va a hacer es que cuando estemos fuera, en la lista de su teléfono, corta ahí el... Pensaba que vayas y tú te encantas. Y está el botón de leer más y ya te lleves. Claro. Páginas pesadas. Por ejemplo, hay bloques de cargando todo el sector, todo el techo de uno. A la siguiente episodio de cargando mucho dinero. Pues, siguen saturados. Yo es que soy la mataneta. Hombre, yo te recomiendo que es un tercero. No, a hacerlo los programas que tenemos. Que desde ahí, voy a meter los títulos de una pantalla, por lo que le va a hacer y por lo que le va a hacer y por lo que le va a hacer. Pues, tú puedes coger fácilmente y así aparecería tu contenido. Y te genera otra web de redes. No. 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 No es. 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 Lo es. No es. A las personas, no es, no es. No puedo crejar un poco los bloques, porque la lista es un tema que estuviera con una página. ¿El salto de páginas? El salto de páginas es para que... O sea, no hay más que diseñamos. Es que es como si... Es como si... Es como si... Hay un botón de... ¿Has visto los bloques de tu tipo de...? Que se los vas preparando en distintas páginas. ¿Te acuerdas? Una misma... Con dirección propia de cada vez. Bueno, ya os digo, con Gutenberg, esto os podéis pegar aquí... Día a día, tocando, jugando... Lo chulo es esto, que lo probéis mucho. Que probéis todos los bloques. Algunos se parten, otros funcionan, otros no. Luego... Ya tu compañero Fernando os explicará cómo está la plugin. Si hay alguno en concreto, te añaden más bloques. O sea, esto... Da para largo, ¿vale? Un detalle, ¿vale? Imaginaos que yo tengo un borrador, ¿vale? De dejarlo en borrador. Solo lo he guardado. Aquí entrada... Y esta está en borrador, ¿vale? Imaginaos que ya han pasado varios días. Desde que yo lo creé. Cuando yo la voy a publicar, se me va a publicar con la fecha de incorporando el borrador. Esto es un error ahora mismo que tiene el plugin de Gutenberg. Antiguamente, cuando tú publicabas, te cambiaba la fecha de publicación. Pero hay con ciertos temas y con otros plugins que entran en conflicto y te dejan la fecha de cuando creaste el borrador. Entonces, si tú llevas siete días preparando la entrada, la publicas, vas a ver la fecha de hace siete días. Entonces, si tú publicaste por medio alguna entrada, ves que está antes que todas esas. Pues recordad que las entradas se ordenan por fechas, ¿vale? No son como las páginas. Yo no sé si tú estaba antes cuando estaba esto, ¿no? No, antes cuando publicaba, se te ponía la fecha y ya está. Supongo que cuando salga la versión de esta en el core, pues este problemilla ya la has solucionado. Vamos, básicamente eso. Tenéis un poco de cuidado con lo de la fecha y echad uno. Bueno, pero eso se puede... Claro. Sí, mira, fíjense lo que voy a hacer, ¿vale? Voy a publicar. Echarle una letra. Oye, oye, ¿quieres publicarlo? Aquí estaría la fecha anterior. Entonces yo tendría que coger y decir, pues... pues hoy. Vale, ya está. Hombre, esto es útil también, no solamente para arreglar este problema, sino para que tu programes de entrada. Lo que pasa, aquí pone publicar, si yo lo pongo para días 22, me la programo. Ah, sí, lo publica solo. Claro, se publica solo. Vale, vale. Esto es importante, ¿vale? Esto es importante, si tenéis un blog que no entra nadie, tenéis que entrar usted, ¿vale? Pues esto funciona con una cosa que se llama Chrome y eso se activa cuando hay usuarios. Si tenéis un blog que entra gente, no pasa nada. Pero si no entra nadie nunca, entra usted, ¿vale? No, no, parece una tontería. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta porque es que esto no funciona. No, no, es que... No hay nadie, que el entrada 2B no se ha activado el Chrome y no se ha programado. ¿Vale? Entonces eso, cuando lo publiqué, pues vaya entrando y ya está. Vale, vamos a ir al tema de categoría y etiqueta, ¿vale? Que serían los otros componentes importantes de las entradas. Vale, de base, solo está el sin categoría. Esto es muy recomendable, ya que podemos editarlo, lo quitemos. ¿Por qué? Porque si ahí se me olvida, lo van a ir sin categoría. Y eso está muy feo. Entonces, yo siempre recomiendo lo mismo. Si tenéis un blog de cocina, pues aunque no sea una categoría súper perfecta para serlo, poner algo relacionado con eso, no sé, cocina español o cocina tú mismo. Algo que sea, que digo, bueno, si se me olvida, por lo menos que no pongas sin categoría. Que, bueno, sin categoría, que parece un poco como... Está dejado. Es lo que pongas eso. Entonces, lo cambiáis y ponéis en algo... Y también es el club, ¿vale? Que es lo que aparece aquí arriba. Esto es importante, ¿vale? Lo que el club siempre son... Le ponemos el mismo. La URL que aparece. Sí, ponemos la misma genial. Y una descripción. Esto nos va a ayudar mucho también. Sobre todo para el 6 y demás, la descripción es buena también. Sí, intentar que todas las categorías que tengáis creadas, siempre tengan una descripción, ¿vale? Para entender categoría y etiqueta, yo siempre uso el mismo ejemplo. La diferencia entre los dos. Y si tuviéramos una librería, ¿vale? Grande. Las estanterías serían las categorías, ¿vale? Por así decirlo. Sería biología, gastronomía, ¿vale? De ahí diferentes estantes. Y luego las etiquetas, pues son como pegatilitas que le pegamos a los libros. Por ejemplo, el nombre del autor. ¿Por qué? Porque el autor puede tener libros en diferentes estantes. Entonces eso es una etiqueta. Le colocamos una pegatilita. El año de publicación, por ejemplo, yo qué sé. Esto ya va a depender de cada uno de vuestros casos. Pero creo que es un ejemplo que se entiende más o menos la diferencia entre los dos. ¿Vale? Pero sí. Una cosa muy que hay que llevar a la tabla es que solo puede haber una categoría por entrada. Una entrada no puede tener varias categorías. Sí. O sea, puede tenerla. Pero no es recomendable. Porque nos va a generar contenido duplicado. Y vamos a estar duplicando el contenido. En dos sitios. ¿Vale? Estamos enseñando lo mismo en dos sitios. Y eso a los buscadores no les guste. ¿Vale? Entonces no es recomendable que tengáis la misma entrada. Es como si tú vas a una librería y te encuentras en una biblioteca y te encuentras el mismo libro entre elefantes. Esto es un poco raro. Bueno, el contenido contra mejor lo tengáis estructurado siempre lo hace más fácil. Tanto para los usuarios cuando estén en vuestra web como para los buscadores. Y sobre todo pensar muy bien las categorías al principio. O sea, no vamos a tener 40 categorías. Eso es contraproducente. Exactamente. Intentad que las categorías que tengáis siempre haya un poco de alegría dentro. O sea, al menos dos o tres entradas. ¿Vale? Pensad siempre en ese ejemplo. Si tú llegas a una biblioteca te vemos todas esas categorías. Y hay un libro en cada una. Esto es muy raro. ¿Vale? Entonces intentad siempre ir generando contenido y que las categorías se vayan llenando. Por ejemplo, un cliente nuestro tenía diez entradas y once categorías. Y cada una tenía uno. Claro. Esto parece muy evidente cuando salgo aquí. Pero luego en tu caso solo te ponen ahí. Bueno, esto queda mejor aquí. Y esto queda mejor aquí. Y al final tenemos un montón de categorías. Una entrada en cada una y eso no le da peso. No le da relevancia a la categoría. Tú vas a preguntar. Tú vas a preguntar. Tú vas a preguntar. Mejor por entradas, por categorías, por ambas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo? Para luego sacar la información, ¿no? Porque en el día tenemos muchas cosas, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, diez categorías y cincuenta etiquetas. Ahora vamos a... Se complementa, ¿sabes? La etiqueta apoya la categoría. No es... Mejor ordenarlo por etiqueta, ¿no? Una ayuda. Las doce complementen. No es siempre el contenido mejor ordenado por categoría. Siempre. Es eso. Las etiquetas. Lo que pasa es que tú puedes poner la misma etiqueta en muchos libros que no tienen por qué estar hablando del mismo tema. Esa es la idea. Es un concepto un poquito raro, pero... Lo digo porque, claro, está lo mismo cuando uno tiene diez entradas que cuando tienes ya ciencia cincuenta. No, sí, sí. Está claro. Porque a ese nivel o tienes un orden muy controlado... Por eso te digo, si lo ordenas bien... Por ejemplo, más fácil. Por ejemplo, en el mundo automóvilístico, ¿no? Pues yo puedo tener la categoría carrera, ¿no? Y yo la etiqueta, una etiqueta fácil sería por ejemplo Red Bull, McLaren, puedo tener distintas etiquetas que me ayuden a complementarse esa categoría. Esa categoría. Siempre hay que pensar, la categoría es el tema más genérico, ¿vale? Bueno, biología y luego dentro, autores de libros, ese tipo de contenido que es más específico, ¿vale? Sobre todo este tipo que puede estar en diferentes categorías, ¿vale? La etiqueta es eso. Pero la categoría puede estar anidada también. Sí, tú puedes tener subcategoría y demás, pero con responsabilidad, ¿vale? Con responsabilidad. O sea, si no salimos todavía a ir a gata, no empezamos ya a ir a maratón. Entonces, con que vaya generando vuestra categoría, ¿vale? Que vaya generando de contenido poco a poco, y ya luego, incluso al principio, si no te entiendes bien con el tema de las etiquetas, no pasa nada. Que no es una cosa que diga, o no la pongo y ya no está interesando bien. No, no. Lo importante, al fin y al cabo, para mí lo más importante son las categorías, ¿vale? Porque eso es lo que va a estructurar bien tu contenido. Y eso te hay que tenerlo en cuenta. O sea, por ejemplo, la categoría sería como englobar, por ejemplo, diferentes entradas. Yo, por ejemplo, tengo agencia de viaje, digo, pues visita cultural, ¿no? Y entonces tengo cuatro o cinco entradas. Pero en cada entrada, en las etiquetas, puedo hacer referencia a esa entrada que hay. Exactamente. Ya sería una etiqueta hablando algo más específico de ese artículo en cuestión. Exacto. Yo, claro, el problema es que... Yo pondría el ejemplo del blog que nosotros llevamos, pero claro, no vais a entender muy bien los temas. Pero vamos, si yo hablo del tema de WordPress, a lo mejor en un artículo en concreto, pues hablo de una funcionalidad, ¿vale? Pues creo esa etiqueta para esa funcionalidad porque eso puede estar en varios artículos de diferentes categorías, ¿vale? Entonces, es eso. La etiqueta es un público más específico y la categoría es el sitio donde tú alogarías ese artículo, ¿vale? Es un concepto un poco complicado, ya os digo, al principio, si vais trabajando con categorías solo y poca podo, vais poniendo vuestras etiquetas, no pongan una etiqueta solo para un artículo, pensad una etiqueta que sea un poco más genérica y vayáis a usar en varios, ¿vale? Sé que todo esto es un poquito abstracto, pero cuando tú le pilléis el truco ya veréis que eso es un factor. Bueno, digamos que la categoría es el tema del que va a hablar. Sí, sí. Y la etiqueta son una serie de palabras relacionadas con ese texto que te pueden ir al visitante de tu página hacia... Exactamente, por ejemplo, la etiqueta es lo típico que tú te vas a encontrar por norma generación al final del artículo, que te pone... Etiqueta relacionada con esto o algo por el estilo, ¿no? Y te pone diferentes palabritas, que tú vas a pinchar y en vez de encontrarte 50 artículos, pues 50 a lo mejor 5, que son muy concretos hablando de un autor o hablando de un tema en concreto que se ha hablado ahí. No es tan genérico. Entonces, si pincha en etiqueta te puede llevar a varias categorías. Claro, esa es una categoría. Exactamente. Entonces, te va a salir artículos que ya están en diferentes categorías. Pero claro, ahí ya el contenido está ya mezclado entre las diferentes categorías. Esa es la idea. Por ahí va bien, ¿vale? Es un concepto un poquito complicado, pero que al principio es eso. Y andando... ¿Categoría superior? Claro. Entendemos como hay subcategorías. Claro, hay categorías hijas, por así decirlo, subcategorías, pero es lo que he dicho antes. No corramos tantos, ¿vale? Pero tú puedes crear categorías dentro. Eso es decir, una librería, pues este estante va a hablar solo, por ejemplo, salud. Pues este estante va a hablar de nutricionismo. Eso sería una subcategoría de salud. Cuando hacéis referencia que se duplicaba la información... Solamente vas a poder seleccionar una, o la subcategoría hija, que es normal, pero una, no las dos. Eso sí, nunca pongamos dos categorías que... Sí, porque vas a generar el contenido en dos lados. Entonces, si tú tienes hijas, pues te vas a las siglas, que son un poco más específicas. Esa sería la idea. Pero vamos a preguntar, ¿la etiqueta, en qué parte se pondría? Bueno, aquí ya tenemos esta generada, ¿vale? Ahora, nos vamos a etiqueta, ¿vale? Y veis que es prácticamente igual que las categorías, ¿vale? ¿Cómo? Prácticamente igual, está ok. Aquí vamos a escribir una, no sé, si me he puesto cocina... Por bueno aquí... Cacerola. Si habláramos de cacerola, pues... Tortilla. Vale, bueno, sería más específico, ¿vale? Entonces, si ahora generamos un artículo que sea... Tortilla española... tendrías etiqueta. Y está acá en esto de cocina. Pero también te puedo poner... Altra. Claro, pero no te flipas. O sea... No es la idea... La idea no es poner aquí... Veinte mil etiquetas. La idea es el porcentaje de etiquetas que me hayáis usado, ¿vale? Por más etiquetas Google te indexa mejor, ¿o no? No, no. Vale. Ya. No, no, no. Son autores y lo que recomiendes. Estar leyendo para ver si... Se recomienda no indexa así las etiquetas. Eso... Ya esos son truquitos de SEO, ¿vale? Que... Nosotros no somos SEO. Pero bueno... Llevamos un blog y demás y que algo siempre se aprende. Pero... Se recomienda eso, ¿vale? Ya os digo... Por aquí hay un montón de gente que se dedica al SEO. Podéis enganchar uno, tú, el bacán, explícame esto. Y que te desea que es exactamente lo mejor. ¿Vale? Nosotros recomendamos no... No indexar. O sea, que no te indexes la etiqueta. La categoría sí. Claro. Lo mismo que siempre. Ahí va a haber un contenido que realmente puede ser... Parecido. Entonces, al final solamente... Indesas las categorías que tienen contenido claramente diferenciado. Vale. Ya he hecho... Ya os digo. Aquí hay 100 mil truquitos. Y cuando hablamos de SEO, de posicionamiento... Prácticamente... Uno está más a decir una cosa, otra más a decir otra. Y al final esto va evolucionando conforme tú vas llegando. Lo importante es que tengáis claro desde el principio el contenido. Porque si empezáis a generar contenido sin ningún tipo de arquitectura ni nada, llega el día en el que tenéis 300 posts y queréis ponerlo al de nada. Se arma porque vais a tener que estar redireccionando URL, vais a tener que estar haciendo un montón de cosas para que eso siga indexado. Lo importante es que tenéis claro esto desde el principio y vais a ahorrar un montón de problemas. Ya que hemos dejado la etiqueta, vamos a borrar la entrada. ¿Veis donde se selecciona la categoría y la etiqueta? Y aquí, en categoría. Y ya está la única que hemos creado. Nunca puede haber una entrada sin categoría asignada. Y por eso hemos cambiado el nombre. A lo mejor no es muy descriptiva y habría que poner otra más descriptiva. Pero no es sin categoría. Entonces, si se te olvida, que se os olvidará. Seguro. Se lo habrá habido un montón de veces. Por lo menos pone cocina. Luego ya podéis hacer una búsqueda. Todas las entradas que tengas en cocina puestas ya las cambiamos. Pero bueno, al menos no pones sin categoría, que como eso sin indexes ya queda feo y Google ya aparece vuestra vez sin categoría. No sé qué, perfecto. Entonces, las etiquetas lo mismo. Las etiquetas no te van a poner directamente. Es un desplegable. Pero si tú buscas aquí lo que has escrito en otro lado... ¿Por qué? Porque tú aquí puedes generar directamente la etiqueta. O sea, tú aquí se te guarda. Y se te guarda. O sea, tú aquí puedes escribir. Igual que la categoría, si le vas a añadir nueva, la puedes añadir directamente desde aquí. Pero, recordad, es más rápido, sí. Pero luego tienes que ir a otro sitio y poner la descripción. La categoría siempre con DGP. Antes, mientras estaba explicando eso, yo he intentado crear una categoría desde ahí. Lo que pasa es que luego no se me guardaba. Me decía... Cuando volvía para acá... Claro, porque no la he dado a... Ah, yo he quedado a... No debería. No debería. Pero con gusto. Ahora mismo... Ah, que está ahí guardado. Claro. Es que no lo veía. Ese era el problema. No lo había visto y estaba ahí. Estaba buscando para abajo. Aquí guardas en borrador. Siempre. Aquí no se te va a publicar. Aquí guardas en borrador. Y tú vas generando ahí el borrador en el marco. Y luego, cuando ya ha llegado a publicar, pues ya no... Claro, yo a la derecha iba hacia abajo, esperando que hubiese un botón para guardar. No sé de qué... Bueno, la costumbre... Claro, me conozco la interfaz toda día a día. Claro, ahora eso es más de lo que la costumaría. ¿Puedes describir con las etiquetas? ¿Y cuál también es para los etiquetadores? Si... Si... Si va a hacer que las etiquetas no se deseen, eso lo pondré. Pero yo me acostumbraría a poner... ¿Cómo te pone la etiqueta? ¿La etiqueta? Claro, aquí es más rápido de generar que antes. Pero no te deja rellenar esos campos. Te tendrías que ir a etiquetas... Y rellenar aquí... Editar... Editar... Y las rellenas. A ver... Eso es más rápido... En un momento dado... Ahí pues está... Tiene un golpe de inspiración... ¡Uy! ¡Qué etiqueta más buena se lo ponió! Lo pones ahí... Pero luego ven aquí... Y le llegan a los... ¿Vale? Porque siempre gente que está pensando en el cosa de que... Si se lo dan más fácil... Pues... Ahora... Ahora... Hay un descanso por lo que veo. Si queréis... ¿Un descanso? No... 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 Se deben cambiar... Se están cambiando... Ah, vale... Ahora nosotros sí... Aquí... Sería para editar la descripción y demás... Más o menos... ¿Os ha quedado... Claro esto? Que no... De verdad... Que no salto a siguiente hasta que... No... A mí lo que no me ha quedado claro ha sido lo de... Editar la etiqueta... O sea... Ponerle un... Una descripción... Yo en las páginas voy poniendo las etiquetas... Y después una categoría más... Sí... Pero lo suyo... Es que vengas aquí y completes la información de la etiqueta... ¿Vale? ¿La edición no pide? ¿Eh? No, no... Tienes que la editar... La editar y le ponen una descripción... Vale... ¿Eso es para que lo lea Google? Claro... A ver... Depende de tu tema... Eso va a depender del tema que tengáis puesto... Si hay un tema... En el que se carga la descripción de la etiqueta... Que suele ser así... Sí... Pues... Si no tenéis nada puesto... Lo que pasa es que no se va a ver nada... Ya está... A ver... Igualmente... Que no ingrese la etiqueta... ¿Por qué? Porque te las trae un montón de contenidos publicas... Y... Porque esa entrada la va a tener dentro... Y... Huevo... Por eso... No se recomienda que se indese... Entonces... ¿Cómo no se identifica una página? Google lo hace... Eso tú... Eso tú no pases... No... Eso tú te... Eso lo destina Google... Claro... O sea... Tú publicas... Y ya Google pasará... Y empezará a indexar... ¿Vale? Tú puedes hacer una cosa... Es... En el Google Search Console... Eh... Eso ya estaría en otro taller... Es... Pedir... Una indexación... A tu sitio... ¿Vale? Y como que se esfuerza un poco... Pero vamos... Que... Tú vas escribiendo... Y eso se te... Como estás pagando con el azar... Es mejor poner en la descripción... Porque si Google te sale por ahí... Pillarte la descripción... Entonces... Si la tienes... Claro... Es que si no la tienes... No la va a pillar... Entonces... Lo mejor es que lo tengas... ¿Vale? Contra más contenido... Contra más cosas... Le ofrezcáis... Mejor... Pero... Que esté estructurado... Poder... Es que... Nosotros tenemos clientes... Que tienen... Muchísimos posts... Y el problema grande... Viene cuando... Ahora es que ordena esto... He generado... 2.000... 3.000 posts... Ahora... ¿Qué hago? Pues... Ahora... Si tenéis clara una estructura... Desde el principio... Y... El blog... Os queda claro... Que se siga aquí... Y no en página... Perfecto... Porque ya cuando... Nos encontramos... Un blog... Hecho con página... Ya eso... Ya es la... Entonces... Los artículos... ¿Vale? Las entradas... Importante... Vayáis generando aquí... Y con esa estructura... No tiene más... Antes de poneros... A escribir... Como loco... Vamos a crear... Pensando bien... Vamos a revisar... Las categorías... Al menos 2 o 3 categorías... Vamos a revisarlo... Vamos a... A desarrollar... Vamos a... No os vayáis al desierto... Os pongáis allí... A ver... O sea... Cojáis un papel y un boli... Las 3 o 4 ideas... De las que queréis hablar... Y os hagáis un mapa mental... De las categorías... Que os probarían... Ya no... Vais jugando con eso... Pero la descripción... De la categoría... Y de la etiqueta... Tampoco es muy larga... No, no... O sea... Esto es como todo... Formato tweet... Está bien... Vale... Formato tweet... Está bien... Ya si tú te quieres alargar... Te puedes alargar... Esto es como todo... Una vez que edita... La categoría de la etiqueta... Cada vez que lo pones... En una entrada... No... No... Una vez que ya están... Si tú haces... Como tiratilla... Y eso es... Exactamente... Yo digo... Porque tú puedes crear... Si... Y si vienes aquí... Lo evitas... Y se cambiaría... Todo a la entrada... Sería un poco loco... Sería una locura... Una locura... Pero no... Eso... 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 Para que lo edites... Una vez que tengáis... Ya creada... Una... 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 Si váis a crear... Si váis a crear... Si váis a crear... Un contenido totalmente nuevo... Crea una categoría más... No, pero... Si una etiqueta... Si una etiqueta... No cambia el nombre... Se cambian todos los posos... Se indesa de nuevo... En Google... Ahí... Pero... Si... Pero si la tenís indesada... Y te cambian todo... El... El... Lo va a tomar como un error... ¿Por qué? Porque... Ha indexado ya... La url... Con el nombre de esa etiqueta... Esto ya... Tendríamos que hacer redirección... Y todo... Entonces por eso... Si dejamos... Lo que está creado... Ahí está el tío... Mejor... Si queremos hablar de algo nuevo... En vez de cambiar algo existente... Tendremos una nueva... Y empezamos algo suyo... Si... Y los que quedan cero... ¿Qué es el tío? O sea... Etiquetas que no tienen... Entradas relacionadas... ¿Es un problema? Pues si no vas a tener... Ninguna entrada sin nada... No crees esa etiqueta... ¿No? ¿No la crees? Si no vas a tener... O sea... La cambié... Y asigne otra... Y no tiene entrada... A borrar... A borrar... Si no vas a tener nada... Esa categoría... Esa etiqueta... Pero... Luego... La... Otro... Cuando hablan cintesan... Ya... ¿No hay dirección de etiquetas? No... No hay dirección... De la entrada... Pero no hay entiendas... ¿Cómo es? Mira... Un catalapen... Lo ha entendido... Hay una cosa... Que son las urls de la entrada... Y otra cosa... Que son los urls de la categoría... ¿Ves? Tenemos el categoría... Cocina... Si tú al... Esto se indesa al google... Ya tú le cambias el nombre... A cocina... Y le pones... Cocina... Todas las urls... Que tenéis... Indesar con esto... Pagad un 404... Porque cocina ya no existe... Entonces... Si vais a crear cocina... Pues... Tendréis que hacer una cosa... Pero eso... Ya lo veréis más para adelante... Si ahora necesitáis hablar... De una cosa nueva... Creáis una categoría nueva... ¿Y en la central... En las etiquetas? Lo mismo... Llevas a lo mismo... Exactamente lo mismo... Hay una dirección para etiquetas... Claro... Exactamente... Ya va a estar... Vamos... Creáis la etiqueta... Y ponlo... Todo tiene un error... Designado a cada uno de ellos... Y se puede redireccionar... La dirección de una etiqueta... Claro... La etiqueta... Eso... O sea... La etiqueta... La categoría... Eh... Pues... Ahora... Ahora lo miro... Porque... Tú estabas aquí... En el servidor local... Sí... Ahora lo miro... Porque el servidor local... Estabas esperando... Habláis de... De la indexación... ¿No? De... No indexar... Cheque... Para... Si... Quisiera... ¿Cómo se hace...? Nada... O sea... Tú no tienes que hacer nada para indexar... No te vas a encargar... De colgarlo allí... No te vas a encargar... No te vas a encargar... No te vas a encargar... Si tú... Si estamos hablando... De que no se indexen las... Si tú lo quieres indexar... Lo único que tienes que hacer... Es ponerle... Para que te indexen... Descripciones... 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 Al tag... Poner una descripción... No dejarlo aquí... Si queréis un tag... Que es patata... Os le ponéis la descripción... Y entonces... Se indexa... Sí... Pero cuando dices no indexar... Claro... Cuando dices no indexar... Porque es recomendable... No indexar... Es recomendable... Sí... Pero... Si te va a permitir... Pero eso ya es... Un par... Un par... Eso ya tenéis que... No hay nada... Pero ahora mismo... No hay nada... No hay nada... No hay nada... No hay nada... Vale... Entonces... No indexar... Etiqueta... Sí... Recomendable... No hay nada... Si... No hay nada... No hay nada... Que te permita... No hay nada... Vale... Entonces... Vale... Vamos a pasar... A... A medios... ¿Tenemos que ir un poquito más rápido? Sí... Porque tenemos hasta... Eh... Hasta la... Bueno... Vale... Medios... Aquí es donde lo vais a añadir... Que no lo añadiréis aquí ya después... Porque... Conforme vayáis que usar... Vayáis a ver que... Arrastrando una foto... Subiendo una foto... Lo podéis colocar directamente en la entrada... Vale... Pero aquí es donde vais a ver... Todo el contenido que tenéis... Subido a vuestra web... Que sea... Fotografía... Vídeo... Y demás... Vale... Aquí podéis subir fotografía... Podéis subir lo que quiera... Para usarlo de recurso... Como esta web... Vale... Eh... La web... Tira una serie de recursos... Si subís aquí... Una foto... Que pesa... Un giga... Pues tu web... En la página que estoy usando esa foto... Va a tardar... Va a consumir... Un giga... Vale... Entonces... Lo suyo... Es que... Subáis la foto... Es en post... Vale... Y con el tamaño que vais a ir usando... Si ya podéis usar fotos... Yo... Jean... Pein... El editor que os dé la gana... Vale... Y la ponéis a... Un... Formato JPG... Si... 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 Lo necesitas configurar paréntesis... Lo recomendable... Con PNG... Pero... Eh... La editáis... Ponéis el tamañito que necesitáis... Y la subís aquí... Vale... Y una vez que ya está aquí... Vas a poder... Eh... Subir... Vas a poder... Añadirla directamente... A cualquiera de tus entradas... Cualquier página... Lo que necesites... Vale... Esto es fácil... El tamaño recomendado... No es tan complicado como parece... Tú tienes un tema funcionando... Por ejemplo... Eh... Por favor... Pinchas en la página que estamos... Eh... Vale... A disminuir el tamaño de la pantalla... Vale... Esperad... Dale... Vamos... Vale... Eh... Ahora andalo... Un poco... No, no... Porque antes de la pantalla... Vale... Ahora andalo... Ahí... ¿Ves este tamaño? O sea... Se ve claramente que aquí hay una línea... Y aquí hay una línea... Más o menos, ¿no? Sí... No se ve claramente porque no está... Pero... Se... 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 Es... Pues este... Sería el tamaño recomendado... Para este tema... el tamaño recomendado de ancho. El alto, bueno, el alto puede ser hasta el infinito, pero... ¿Cómo se ve esa extensión de Chrome? Pues no sé, vamos a ver cómo. En esta que estoy utilizando, se llama page ruler... Sí, ahí, grid ruler. Y eso con la extensión de Chrome lo instaláis y le dais y te hace una regla ahí que podéis medir. ¿El grid con D? Sobredimensionar la imagen no aporta nada. A ver, no aporta nada. Ahora ya nos metemos en cosas como, por ejemplo, preparar una imagen para pantalla retina. Ahí las imágenes tienen que estar al doble de pixel. Si no están, no se va a ver mal. Pero si está preparada, se va a ver mucho mejor. Pero que no se va a ver mal si no la tienes preparada. Si no sabéis todavía de optimización de imágenes ni nada, ponedlo al tamaño y ya está. Si la sobredimensionáis, bueno, no pasa nada. A ver, tampoco vamos a matar aquí a nadie, pero mientras que no pese. O sea, si una imagen llega a un mega y tenéis cinco imágenes, pensad que cuando alguien entra desde el móvil le está gastando cinco megas. Yo siempre pienso en cuando yo tengo la tarifa, cuando estoy en la tarifa, me queda un poco mega dentro. Hay una página que pesa mucho, mejor un poco. Y ya te quedé dentro del móvil y me escupa este mega. Vale, vale. Eso... Espérate, espérate, ¿qué? ¿Aquí de eso? Sí, por ejemplo, exactamente. Lo podéis pasar por cualquier optimizador que hay. Hay muchos optimizadores web. Si ponéis optimizador web online. Optimizador de imagen online. Hay un montón, ¿vale? El que ha dicho lo de la compañera es... Es panela. ¿Cuál, cuál? El dinero... ¿Cómo? ¿Quién? Aquí lo hay. Vamos a decir un poco más. No, no, no. A ver, escríbelo con el ordenador. Escribe el libre de arriba. ¿Qué es un optimizador de imagen? Exactamente. De hecho, arrastra ahí la imagen y te la va optimizar, ¿vale? Es un pandilla. Cuando os enseñáis a instalar plugin, lo subió, por ejemplo. Hay uno que se llama... Bueno, optimizador.io, por ejemplo. Que es un plugin que te la va optimizando, a veces te van subiendo. Hay muchos plugins que hacen ese tipo de cosas. ¿Vale? Eso, por ejemplo... Sí, ya eso se lo merezco. Lo problema hace nada. Vale, vamos a incluir aquí. Estoy hablando de responsive design. Entonces, cuando se mete en una fotografía... Se va a ir a la mañana. Pero... Para meter diferentes fotografías. Una fotografía para el móvil, Eso... Ya tienes que tener un tema que tenga esa funcionalidad preparada. ¿Vale? Que tenga una funcionalidad para que tú le puedas decir esta en móvil y esta en... Igualmente, la mayoría. Ya te la rescatan sola. Te la rescatan sola. Pero, por ejemplo, yo sé a lo que usted está refiriendo, una cabecera que por ejemplo es patín ancha, pero el móvil aquí es un poco más largo. Pues eso... Ya tienes que buscarte un tema que te haga eso. ¿Vale? O hacerte un público. Igualmente... Igualmente... De base... Te la vas con las imágenes. Tú subes una y te creas con distintos tamaños. La llamas Zoom. Que es 300x300. Sí, bueno. Te va a crear... Te va a generar diferentes imágenes. O por lo que usted vaya subiendo. Voy a subir esta captura pantalla que acabo de hacer. Que es de la pantalla entera. ¿Vale? Se sube. La tengo aquí. ¿Vale? Esta es en dimensiones. 1200x800. ¿Vale? Pero... Y ahí. Y ahí. Y ahí. Ahí lo tenéis. Lo mismo de siempre. Aquí... Un momento. Espérate. No lo cambio. Súper importante. Para la accesibilidad. Para la gente que no puede ver bien las pantallas. O ese tipo de cosas. El texto alternativo. Ponéis aquí una breve descripción de lo que se está mostrando aquí. ¿Vale? La gente que tenga vector en pantalla, por ejemplo. Pues se va a ejecutar ese texto alternativo. Si no tenéis nada escrito. Pues... No sabe lo que te ponéis. ¿Vale? En el texto de la imagen. Aquí tiene Wordpress. A la hora de... De cambiar de la... 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 La recortar, ¿no? A ver. Un edito muy... Muy... Muy básico. Pero es último. O es preferible... Y no te lo ha... O sea. La imagen por norma general. A... Por norma general en Wordpress. Te hace una optimización. Pero no es una optimización tocha. O sea. Si tú subes la imagen. De... 20 MB. A lo mejor se te quedan 18. Pero... Pero esa por ejemplo. Lo tenemos en el mismo asociato. Ahora la cambiamos aquí en estos 60. Lo... Lo va a reescalar. Y... Y te pondrá el tamaño de... De proporción. Pero que... Es... Es... Es preferible eso. O hacerlo en nuestro ordenador. Yo siempre... Recomiendo que lo hagas tú. Siempre recomiendo que lo hagas tú. Todo tú en tu ordenador. No por nada. Sino porque al final también tienes copia de esas cosas en tu ordenador. Aquí lo haces y si no te lo descargas no lo tienes. Yo qué sé. Esto ya son manías de cada uno. Y cada uno lo gestiona un poco como... Como quiera. Pero... Yo recomiendo siempre todas las imágenes. Tratarlas tú en tu ordenador. Y luego ya... Te... La sube o demás. ¿El timing también es redimensionado? ¿El timing? No. El timing lo que hace es optimizar. Simplemente. Vale. Vale. Pues... Los medios no tienen mucho más. ¿Vale? Podéis añadir un vídeo de Youtube ahí también. Poniendo los breves. Y demás. Vamos. Si das a añadir nuevo te tienes que añadir de url. A ver. Eh... Seleccionar archivo. Creo que no. No. Ah no. Eso directamente es de la entrada. Vale. Bueno. Básicamente. Los medios no tienen mucho más. ¿Vale? De hecho. En esta página concreta no os vais a acostumbrar a subir las cosas. Sino que lo subiréis directamente a la entrada. Y ya vos lo veréis aquí. ¿Aquí? 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 Sí. Mira, mira. En la entrada. Podéis darle a imagen. ¿Vale? Dale. Eh... Y ahora. Subir biblioteca de medio. O insertar el de url. ¿Vale? Si insertáis el de url. Pues poned la url donde la habéis sacado. Y ya está. Tened cuidado con esas cosas también. No. No vayáis a ir robando las imágenes de todo el mundo. ¿Qué recomendáis? ¿En link a Youtube? ¿O subir tu propio? No, no, no. Tú en la web no subas nada. A ver. No por nada. O sea. Siempre has comprado un servicio de streaming. ¿Vale? ¿Por qué? Si tú subes el vídeo y el vídeo pesa 20 MB. La persona se va a descargar esos 20 MB del tirón y luego se va a ejecutar. A no ser que tengas un reproductor creado para eso. ¿Vale? Lo suyo es que sacas streaming. ¿Vale? Que es un servicio de streaming. Youtube, Vimeo... Aprovechate de esta gente que te lo dan gratis. ¿Vale? Entonces... Luego ya si existe algo más específico, pues... Ya después de meterme en cosita un poco más... Pero vamos... Amazon Web Service te ofrece un servicio de streaming que tú te puedes configurar. Pero vamos, eso ya son cosas más avanzadas. ¿Vale? Entonces... Siempre intentar embebernos el contenido. Claro. Yo era por hacerlo más profesional. Porque no es lo mismo mejor que... Oye, qué bonito el vídeo de tu propia página... Sí, pero... O sea... Yo te entiendo por... 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 Lo puedes hacer. Ahí en plan... Te puedes poner Amazon... Que todo tipo Web Service... Hay un montón de servicios que te ofrecen ese tipo de cosas. ¿Vale? Incluso Vimeo... Tiene una parte que se llama Vimeo Pro... Que lo que hace es... Hacer de ofrecer un servicio de streaming... Y no sales por ningún audio. ¿Vale? Entonces... Es que... Ya os digo... Esta cosa... Va a depender mucho más de lo que ustedes ya vayan investigando... Que de lo que nosotros... Yo siempre te voy a recomendar que... Que... Que embebas el contenido desde Youtube... O desde cualquier otra plataforma... Sí, sí, sí. Que hacía... Un detalle de las imágenes... ¿Vale? Mira... Lo primero que me aparece... En las opciones... Que están alternativas... Es muy importante... Es muy importante... Es importante... ¿Vale? Eh... Pensad que hay gente que... No perdió la pantalla... Y está usando el ordenador... ¿Vale? Entonces... Que ponéis una breve descripción... Que nos perdemos... 30 segundos... Por... Te escribís... Y ya está... Bueno... Vamos... Escribe ahí... Eh... Pantalla... ¿Vale? A ver... Que lo describáis bien... ¿Vale? No ponéis ahí... Eh... Pues... Pantalla de Paco... Bueno... Ahora mismo... Tampoco se está apostando mucho más... Pero... Una descripción más... Sería... Panel de administración de Wordpress... Eh... Justo en la categoría... En la... En el tipo de entrada medio... Y... El ordenador de Paco... Por ejemplo... Esto ya depende un poco más de ustedes... Pero al menos... Algo... Poned... Porque... Es importante... Lo que hay que hacer... Como describir la fotografía... Si... El texto... Si no estuviera en la imagen... Estaría este texto... De hecho... Si por algún... Casual... La imagen no cargar... Se va a cargar el texto alternativo... Y luego... Si no está el texto alternativo... Te va a cargar el título... Entonces... Si tú tienes el título puesto... Como te dirías... Puesta esta... Dale al... 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 Si tú tienes... Puesto... Captura de pantalla... Si tú tienes un texto de pantalla... Esto lo vale... Lo vale... Entonces vas a decir... Captura de pantalla... Así que... 7... 1... 8... Entonces... Esas cosas... Si podéis... Cambiáis el título... Y le ponéis... Un título... Un título... ¿Vale? Y fijarse que... El determinado... Ya le ponéis este tamaño... Que es el grande... Pero... Ya me quedan distintos tipos de tamaños... De base... La miniatura... Que son... 150 por 150... O... Medio... Que son... 300 por... Ahí tú ya puedes ir seleccionando... ¿Vale? Y luego... La puedes seleccionar... La puedes alinear... O sea... Lo mismo que un editor de texto... Más o menos... ¿Vale? Vamos... A... Bueno... Las páginas... Vamos a explicar un poco... El tema de las páginas... Pero las páginas... Es... Exactamente igual que las entradas... El problema... Yo lo que expliqué al principio... Las entradas... Las páginas... Un contenido más estático... ¿Vale? Es información... Que no vamos a estar... Generando... Para... Para... Enriquecer... Lo que es el contenido de la web... Sino... La página se suele usar... Para eso... Por ejemplo... Los contactos... Las páginas legales... Quienes somos... Los servicios de la empresa... Son páginas que son más estáticas... Y... Y... Ya está... Y la jerarquía... Lo que decía al principio... Aquí hay una red de padres e hijos... Puedes poner sus páginas... Y... Listo... No tiene... Las páginas no tienen más complicaciones... Vamos... Aquí... Para ir al ejemplo... Lo que veis... Si pides a escribir... Y... Aquí... Este es un bloque... Un bloque clásico... Bueno... Copiaste... Ahí está... Vale... Esto es una página... Ahora mismo en Gutenberg... Lo mismo... Exactamente lo mismo... Vale... Va a ir generando... Y va a ir poniendo ahí el contenido... Ya está... ¿Las páginas tienen categoría o etiqueta? No... No están categorizadas... No hay... No... La jerarquía sólo es... Adre e hijo... Y ya está... No tiene más jerarquía que... Bueno... Y cuando... En Google... En Google... Buscamos algo... Y siempre pone sobre nosotros... En plan... Que sale... Y... Pues aquí tendría que poner... Y eso... Y eso... Google lo mete dentro de... Claro... Si ustedes piensan que todo el contenido que vaya generando... Google lo va a ir... Lo va a ir de salud... ¿Vale? Entonces... Si pone sobre nosotros... Google va a pillar sobre nosotros... De vuestra... De vuestra página... ¿Vale? Y ahora... ¿Vale? Eh... Aquí si veis la URL... Pues... Sería... Volcan Granada... Eh... Bueno... Eh... Volcan Granada... Vale... Gracias... Ya está... Eso... Ya pasaría el proceso... Perfecto... Las páginas no tienen más que eso... ¿Vale? Lo mismo... Lo que ya he hecho es aprender a usar Gutenberg... Más que... Más que otra cosa... Eh... ¿Vale? No por nada... Eh... Porque... Os meten ahí... Un voto... O lo que sea... Eso empieza... Este comentario... Y el spam... Siempre ustedes... Os van a... El spam manualmente... Siempre se va a meter alguien... Va a escribir... Oye... Mi página web más bonita que la tuya... Y entonces tú entras... Lo abogueras... Y dices... ¿Vale? Y... Desde aquí... Podéis rechatar... Responder directamente... Spam... Papelera... ¿Vale? Aquí diferentes... Pues... Los comentarios... Los tienen mucho más... Mucho más que eso... O sea... ¿Puedes responder? Sí... Si le das a responder... Pues... Lo va a generar... Os va a ir a una pantalla... Y responde el comentario... Ya está... Esto nos tiene más... Más compleja... Eh... Nos ha mandado ya mucho tiempo... Estamos en apariencia... ¿Vale? Vamos a ver el tema... Vamos a ver... Todo este día... 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 Todo este día...